vamos ahora entrando estamos grabando nos fuimos vamos a vivir primero vamos aquí no no te muevas a vivir a vivir sí sí Todo esto es tuyo Ya aplicamos ya Y de esto no corta Ahora nos pongo en español En español Felicidades veces en tu día Que lo pasen con una alegría Muchos años de paz y armonía Felicidad, felicidad, felicidad ¡Felicidad, felicidad, felicidad! ¡Ey, espérate que se quemó! ¡Oye, sonca! ¡Oye, sonca! ¡Oye, sonca! ¡Eeeeh! ¡Ponja pausa, mi amor! Ya Que se acabó este filme